Este es uno de los bares de la ciudad de Bogotá, en donde dos venezolanas trabajan vendiendo su cuerpo para tan solo mantener a su familia en su país de origen. Entremos. Venden su cuerpo para sobrevivir. Ellas, a quienes llamaremos Alexandra y Karina, de 22 y 26 años respectivamente. Desde hace siete meses trabajan en este bar, ubicado en la zona de tolerancia, donde funcionan los prostíbulos de la capital de Colombia. Tengo la plata para pagar el arriendo, pero el niño está enfermo. Entonces, o mando la plata, o pago el arriendo. Le mando la plata y me voy para allá. ¿Qué voy a hacer? Escuchen esto. Las venezolanas son muy apetecidas por los hombres en Colombia. 30 minutos con una veneca, como las llaman. Mínimo cuesta 50 mil pesos, unos 15 dólares, de los cuales ellas solo reciben siete por vender su cuerpo. Yo envío semanal. Envío 200 o 300 mil pesos. Depende de lo que me haga la semana. Siempre trato de dejar para mi Montaquesi el 10% de lo que me gana. En realidad, casi nada dejo para mí. Y aparte, ahorrando. A diferencia de Karina, Alexandra no tiene hijos. Llegó sola a Bogotá y no consiguió trabajo. Tuvo que vender sus joyas para poder pagar el arriendo. Hasta que un día, el dinero se le terminó y entró en desesperación. Un momento que llegué a vivir en la calle. Duré dos días durmiendo en la calle. Experiencia que no se la doy a nadie. Imagínense, tener que dormir en la calle. La única opción que tuvo fue vender su cuerpo. Y todavía recuerda la primera vez como un momento muy doloroso para ella. La primera vez fue lo peor. Porque es como que revivir ya lo que me pasó hace ya los 18 años. Estar con una persona que no quería. Para diferencia de los 18 años, era que fui violada. Y estar aquí es como que, ya como que, perderme ya yo misma. Alexandra nos dice que nadie se acostumbra a este oficio. Por mucho que se gane, para ella el sacrificio es grande. Llegan personas que son morbosos. Y por más que sea, yo, yo no me, no, o sea, te dicen, ay mami, te empiezas a tocar vaina, y yo, ya va. El hecho de que yo trabaje aquí no significa que tú me vas a empezar a manusear. Porque creo que el cuerpo vale, y más la dignidad. Coinciden en que les gustaría ahorrar para volver a su país y trabajar en algo diferente. Mientras tanto, Alexandra y Karina sobreviven en este oficio. Soy Heidi Galindo, Impacto TDN. Gracias por ver el video.